Hola chicos, continuamos con las clases. Ahora vamos a tener nuestra clase de inequaciones en la forma X más A mayor que B, YX menos A menor que B. Del curso de álgebra, ya ustedes me conocen, yo soy ministra unida, y conformamos el tercer grado de primaria. Muy bien chicos, vamos a prestar atención a la explicación para luego poder resolver los ejercicios. En ecuaciones de la forma X más A mayor que B, YX menos A menor que B. Una inequación es una desigualdad algebraica en la que aparecen una o más incógnitas en cada miembro. Si la desigualdad es de tipo menor o mayor, se denomina inequación de sentido estricto. Tenemos aquí la X como variable, el símbolo, el primer miembro tenemos entre X más 8 como primer miembro, y el número 26 lo tenemos como segundo miembro. Pero a esto le antecede un signo que es 26 mayor que 8. Muy bien, si tenemos una adición que el símbolo es más en un miembro, pasa al otro como sustracción. Entonces aquí estamos cumpliendo la ley de los signos. Si es más, pasa con menos. Y si es menos, pasa con más. Siempre va a ser el contrario. Entonces aquí tenemos como variable X, como primer miembro, X menos 9, menor que el segundo miembro sería 13. Entonces dice, si tenemos sustracción, que es el símbolo menos, es un miembro que pasa al otro miembro como adición. Entonces, en esta parte tenemos que recordar la ley de los signos. Ya chicos, no se deben de olvidar esa parte. Para que no se confundan, siempre tengan presente la ley de los signos. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es el primer miembro? ¿Y cuál es el segundo miembro? Aquí en esta parte, miren, dice, completa la expresión y luego resuelve. Aquí tenemos X menos 2 menor que 4. Entonces, si hemos dicho que cuando es menos, hemos dicho que va a pasar como más. Entonces aquí sería X menos, menor que 4, más 2. Entonces aquí tenemos la resolución. X menor que 2, menor que 4. ¿Cómo sería? X menor que 4, más 2. ¿Por qué más 2? Porque aquí es menos 2. Entonces, como hacemos la ley de los signos, menos pasa por más. Aquí es menos 2 y va a pasar más 2. Entonces, X menor, más 2. X menor que 6. ¿Por qué? Porque aquí en la suma va a dar 6. 4 más 2 es 6. ¿Ya chicos? Entonces, aquí dice, completa la expresión y luego resuelve. Así como hemos hecho en la anterior, igual, aquí es lo mismo. Menos, aquí tenemos menos, entonces en la parte de aquí va. Perdón, aquí tenemos más y en la parte de aquí va a pasar como menos. Como lo vemos aquí, que ya tenemos resuelta la expresión. ¿No? Ya, esta parte de aquí ya ustedes con los ejemplos anteriores, ustedes lo van a resolver en su cuaderno. No olvidarse que si aquí tenemos signo menos, en esta parte de acá va a ser signo más. Igual acá. Tenemos menos, va a pasar con más. Acá tenemos más, va a pasar con menos. Aquí también tenemos más, va a pasar con menos. Entonces, hacemos, completamos la expresión en estos círculos que están en blanco y luego resolvemos. En esta parte de aquí también es lo mismo. Completamos la expresión y luego resolvemos. Aquí tenemos menos 2 pasa más 2. Aquí es más 3 pasa menos 3. Aquí tiene más 2 pasa menos 2. Menos 2 pasa más 2. Completamos y luego realizamos la operación. Muy bien, chicos. Espero que hayan entendido esta parte. Cualquier cosa se pueden guiar con el ejercicio anterior para que lo puedan resolver. Muchas gracias, chicos, por su atención. No se olviden de subir solamente la tarea a Cubicola a través de mensajería. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia.